Música ¿Qué pasa chavales? Venga a ver si nos ponemos al día, vamos con la segunda parte de este estante. Teníamos hasta aquí Sabinas que vimos el otro día, vamos a continuar para adelante. El primero es un roble que llegó este año, lo hemos trasplantado y lo hemos cortado. Tenía un trozo bastante largo por aquí, pero ese cambio de ritmo y esa conicidad nos parecía más acertada. El árbol es potente, tiene buenas cortezas, tiene un shari que hemos limpiado que llega hasta aquí y hemos trabajado la madera muerta del corte, que era este. Ha quedado bastante natural, está hueco entero, poco a poco se irá huecando y quedará muy chulo a medida que lo vayamos formando. En la parte de abajo tenemos otro que hemos cortado, si os fijáis aquí está el corte, porque esta rama tenía mucha más conicidad, mucho más movimiento, tenía verde cerca. Hemos hecho un alambrado así express, pero va a quedar un árbol muy interesante. Buena base, buena continuidad de tronco, tiene sus partes de madera muerta, la corteza es brutal. Movimiento, conicidad, un árbol pequeño, compacto, que será muy bonito. Otro que hemos trabajado ahora es este. Es un árbol que me gusta mucho. El tronco es potente, la base buena, ya está trasplantado sin tierra de monte, como todos nuestros árboles o casi todos. La corteza es buena en movimiento y fijaos en el último tramo, qué buena conicidad y qué buen movimiento hace. Hemos hecho un alambrado suave para dirigir un poco las ramas y listo para continuar. Un alcornoque que llevo formando ya unos añitos, pues cuatro o cinco años. Lo trasplanteé el año pasado, ya brotó el año pasado y este está haciendo hoja pequeña, está densificando bien. Tiene una base súper potente con un shari todo frontal, con la vena a cada lado y ya con ramas posicionadas. Ya está muy copado, muy cerrado, un árbol muy guapo. Esto es un palmatum que llegó también a principios de año. Lo trasplantamos, maceta más grande, cambiamos toda la tierra y lo estamos poniendo a funcionar. Era un árbol que en su día fue bastante caro, pero una granizada lo destrozó un poco. Le mató bastante ramificación, estaba un poquito débil y entonces lo hemos dejado crecer a tope para que se venga arriba y empezar a formarlo de nuevo. Es un árbol súper potente con un buen nevar y no tiene cicatrices el tronco y la base son muy buenos. Falta crear la ramificación. Un faginia pequeñito, muy chulo. Tiene todo un shari muy bueno, los labios hinchados, las cortezas son buenas y este trozo estaba muerto. Entonces lo que hemos hecho es que de una rama que salía de atrás la hemos dirigido para formar aquí la copa. La primera rama que sí que está bien posicionada y va a dar un árbol de 22, 25, 26 centímetros de altura, pero con toda la potencia y todo el dramatismo que tiene el tronco. Este es un hermano del que acabamos de ver, también un árbol muy chulo. Los dos ya trasplantados, sin tierra de monte, a raíz desnuda, base potente, el movimiento es bonito, la madera que tiene aquí también lo es. Las cortezas son muy buenas y bueno, es un poquito largo. Nos hemos planteado incluso la posibilidad de hacer un injerto o de formarlo en cascada, que podría ser interesante porque no hay muchas cascadas en esta especie. Esta la voy a enseñar, a pesar de que está vendida. Es una zalea, la maceta es súper curiosa, es una maceta china bastante buena. Fijaos el escalón que hace aquí, muy guapo. Y es un árbol que está muy formado, que no tiene defectos, la base es potente, no tiene bultos y está ya muy densa. Este año se puso de flor a tope, pero bueno, ya se le han ido. Crataegus monoyina, este año lo ha pasado un poquito mal con los días de calor y del sol tan fuerte que hemos tenido, que no es habitual aquí. Pero mira, ahora está haciendo otra brotación tardía que a ver qué conseguimos hacer con ella. El árbol es impresionante. La base es súper potente, tiene una base que tendrá unos 35 centímetros, el tachagari todo hueco, la primera rama potente y la continuidad de tronco con movimiento, con icidad. Tiene unas cortezas que tampoco son tan habituales en la especie y poquito a poco lo iremos formando, dará una pieza muy buena. Otro alcornoque trasplantado de este año. Bueno, este todavía tiene un poquito de tierra de monte, no se le hemos limpiado entera, vamos poco a poco con los alcornoques, respeto. Hemos hecho un alambrado muy suave para marcar simplemente la línea que vamos a hacer. La base es buena, tiene la madera en el frente, muy vieja, las cortezas son buenas, la conicidad muy buena. Fijaos que el corte más grande que tiene es como un dedo gordo y ya está cerrando, un árbol muy interesante. Roble, un faginia que a priori es un poquito suave de líneas en el inicio, pero aquí arriba tiene mucho movimiento y mucha conicidad. Sus partes de madera muy chulas y ya una formación bastante avanzada. Este árbol lleva como unos cinco años de trabajo, más o menos. Otro faginia brutal, este me encanta. Tengo que limpiar, que está hueco y está lleno de tierra, entonces crecen las hierbas directamente sobre el tronco. Es importante mantenerlo bien limpio, sobre todo aquí en Galicia, que como veis crece el musgo por todos lados y tenerlo limpio. El árbol me parece un espectáculo desde la base, súper potente, tendrá unos 25 centímetros. Está entero hueco, este hueco sale por ahí, es lo que os decía que quería limpiar. Ya esta raíz con esa madera tan peculiar, el shari, que sube hasta ahí, el movimiento, la conicidad que tiene. Es un árbol que me tiene enamorado. Este se va a quedar por aquí una temporadita seguramente. Es un árbol muy bueno. Prunus majalep, base súper potente, de unos 35 centímetros más o menos, y está entero hueco. Desde ahí, a ver si consigo enseñaros, hueco, 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 todo el tronco está hueco, hasta el ápice. Este año le hemos hecho una poda bastante fuerte, ha brotado bien y nada, toca alambrado, pero un árbol muy peculiar. Tenemos aquí una zalea, vamos a llamarla más comercial, porque el tronco es más finito, pero está muy bien trabajada. Está capeada, bien formada, no tiene heridas. La base es bastante potente, bastante buena y un árbol que cuando está en flor es un espectáculo. Carpe coreano, este lo habíamos traído hace unos años, lo vendí y después ha vuelto. Lo hemos trasplantado este año porque estaba muy apretado en el sustrato y ya no crecía. Y si os fijáis ha hecho brotes de 30 o 40 centímetros, hemos eliminado algunas ramas y ahora toca alambrado y formación. Ha venido que cortar que ha venido el camión a cargar el cartón. Me cago en la leche, si no es un trator es otra cosa, pero no puedo hacer un vídeo entero. Estábamos en este prunus, decía que es un prunus súper especial, no solo por la piedra esta, ahí incrustada, que se podría sacar, pero a priori creo que queda bien, sino también por este trozo que tiene ahí volado y por todo el hueco interior que está entero hueco. Ya hemos empezado a formarlo, copa pequeña abajo, copa pequeña arriba, rabas de este lado, el yin que sale por ahí. Yo creo que es un árbol espectacular y que quedará una pieza súper curiosa, súper peculiar. Venga, vamos al siguiente que es este, otro majalep. Este año ya hemos avanzado bastante en formación, ya lleva aquí unos añitos, pero este año ha respondido muy bien. Tengo que eliminar chupones de la base que ya sobran y tenemos piedras en los dos lados, mucha madera natural, la rama esta primera que está entera hueca y ya con un nivel de formación un poquito alto. Yo creo que es un árbol muy bueno. Toca cambiarle la maceta, esta maceta es muy pesada, pero ahora para cultivo va genial, genial. Arriba tenemos un faginia, también hemos empezado a trabajarlo un poco, también está trasplantado, sin tierra de monte y hemos sobre todo dado un poco de movimiento en la parte apical, distribuido un poquito el verde y empezando a formarlo. Y por último, y no por ello menos importante, un mirto, un mirto bastante especial. Este año se ha cuajado de flores, está espectacular, pero la pieza es una maravilla. El tronco es muy potente, toda la madera muerta natural que recorre los dos troncos. De este lado formamos la primera rama y aquí tenemos la continuidad del árbol. Es un mirto de un tamaño bastante grande que no es habitual y ya empieza a estar cuajado de verde, a pesar de que aquí en Galicia el clima a priori no es precisamente idóneo para ellos, pero van bastante bien y le toca trabajo en breve. Y esto ha sido todo, nada, seguimos, a ver si nos ponemos al día, que se acaba el verano y aún no acabamos la sección. Venga, nos vemos pronto, chavales.